Seis concejales de Arauca sufrieron durante el fin de semana un accidente de tránsito en la vía del corregimiento El Caracol. Según los ediles, la imprudencia de una persona que conducía una motocicleta los hizo salir de la carretera. Por la imprudencia de una persona que conducía una motocicleta en el área rural, fueron las causas del accidente que sufrieron seis concejales del municipio de Arauca durante el fin de semana. Pues el día sábado andábamos acompañando al señor alcalde al plan de desarrollo en la parte veredal. Estábamos allí en el corregimiento de Caracol, más exactamente en San Cayetano, en la vereda Bogotá. Fuimos invitados a un almuerzo al mediodía hacia Caño Negro y en la noche ya cuando veníamos con el señor alcalde, eran como las cinco y media, seis de la tarde ya, veníamos pasando el Caño de Agua Verde y usted sabe que en ese sector pues la vía es bastante reducida, hay bastante piedra suelta y venía una moto con una señora con unos niños y venía sin luces. Y nos quitó como dice el lado de la llanta del carro, veníamos que 50, 60 kilómetros por hora, no veníamos a más. El conductor que era el concejal Coco Jara trata de sacarle el quite a la moto, pero el carro se resbala, nos vamos a un lado, al otro lado, al otro lado, hasta que pues por fin de verdad le gana digamos en esa parte al conductor que era Coco. Según el concejal de Arauca, Leonzo Araujo, el vehículo no dio vueltas y eso fue lo que lo salvó. Y gracias a Dios, la verdad, porque fue gracias a Dios que el carro no dio vueltas, sino que quedamos como envueltos en unos chaparrales. Ahí paró, el carro ya no siguió andando más, pero gracias a Dios que no pasó a mayores. El líder político aseguró que otras personas que venían detrás en otro vehículo los ayudó a salir del automotor. Pues lo que pasa es que venía otro vehículo atrás, que era el del señor Miguel Garzón, se bajaron y nos ayudaron a abrir, porque la verdad que eso es una situación bien complicada, bien difícil y nos ayudaron a salir del vehículo y pues llegó luego la comitiva, el señor alcalde, él nos acompañó al hospital pues para que nos valoraran, pero gracias a Dios pues solamente fueron traumatismos muy leves y el señor alcalde pues nos acompañó hasta el último momento que nosotros nos dieron de alta en el hospital. También desmintió que ellos venían tomando bebidas alcohólicas en el vehículo donde se movilizaban. No, para nada, eso es algo que realmente a uno le duele porque no van a la verdadera, digamos, fuente de la noticia. En el caso pues era el dueño del vehículo ese, el amigo Cocojara, que ustedes saben, él pasa por una situación difícil de su estado de salud, él no toma, es una persona que tampoco maneja alta velocidad, pues nos juzgó una mala pasada de pronto la piedra y que ese sector en realidad pues es bastante difícil. Vea que ya hay incluso una muerte hace unos días, una señora que se estrella por ahí, luego la presidenta de la Junta, Judy, también se había accidentado en ese sector, entonces vea que no es solamente el primer caso. Al parecer la imprudencia fue de una señora que conducía una motocicleta con tres niños. Sí, claro, y yo creo que la señora en este momento ni sabe que ella fue porque en realidad pues pasamos y nosotros seguimos como en el problema y nos dicen en la parte de atrás cuando viene la caravana del señor alcalde, nos dicen sí, había una señora que llevaba tres niños en la moto, pero pues ella, la verdad, yo creo que esa señora no se dio cuenta. Los concejales fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca para verificar si alguno había sufrido alguna fractura o lesiones.